Muy buenas, soy Armando y estamos de nuevo en Crash Team Rumble Y vuelve el evento de Ballena Bumpa Tenemos un nuevo eventito, ¿vale? Como veis Por aquí, con un par de recompensas, más experiencia para subir el pase de batalla Y como decía, tenemos el evento de Ballena Bumpa Y si conseguimos llamar a la ballena, nos dan un marquito Y también si hacemos 3 KO Nos dan, creo que es una mochila, que es un cofre, no lo sé, más o menos Si no me equivoco, pero bueno, vamos a jugar hoy Vamos a ver con qué personaje después jugamos Vámonos al evento de Ballena Bumpa Y a ver si encontramos una buena partidita Vale, pues ya estamos entrando en partida He escogido a Bad Cat para jugar en el día de hoy Porque la verdad me apetece, como veis Vámonos a tope Vale, intentamos hacer los sprints E intentaremos ir a colocar Ballena Bumpa en cuanto pueda, ¿eh? Vale, mi idea es si puede ser subir arriba del todo Llevarme los 4 o 5 de aquí E intentar invocar a la Ballena Bumpa cuanto antes mejor, ¿vale? Son 40 lo que necesitamos Vamos a intentar hacer KO Y también de paso, anotar, ¿vale? Vámonos Lo que pasa es que, claro, todavía no me acuerdo cómo se jugaba bien con este personaje Porque juego más con Crash y esas cosas Tenemos un montonazo de personajes, ¿eh? Mi misión va a ser, más que hacer KO con este personaje Va a ser intentar conseguir Todo lo que son las reliquias, ¿vale? En este mapa me va a costar un poquito más Porque, como veis, me va a costar un poquito bastante más A ver si me supiera cómo A ver cómo puedo buggear esto para ir más rápido Que me encantaría Aunque estoy viendo por ahí a gente Vale Vale, intento meter todo Ahí está Hemos engañado al otro Llevamos por aquí reliquias Vámonos rápido, ¿eh? Voy a intentar activar la Ballena Bumpa Y no es broma, ¿eh? Vámonos para allá Vale Vale Debería haber escogido también a otro personaje A lo mejor habría sido buena idea, ¿eh? Vale, voy a intentar meter Pumpas arriba Y pillarlo Pumpas desde ahí arriba, ¿eh? Atentos que nos están quitando las reliquias Vámonos, 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 vámonos Están muy fuertes, ¿eh? Vale, se lo está llevando todos el Spiro Vale, Spiro Deberíamos coordinarnos un poquito mejor, hermano O pillas uno O pillas otro Pero no puedes pillar todos Porque si no la liamos Claro, si nos repartimos bien las cosas Pues no hay problema Pero si no Vale, vámonos Ahí empujamos hacia arriba Llevamos estos tres Vamos a dejarnos caer un segundo Ponemos esto Y voy a intentar anotar también Bumpa, ¿vale? Aunque, claro, este personaje Me interesa bastante llamar a la Ballena Porque es complicado Bastante más complicado Me va a intentar atacar a este hombre Todo el tiempo Vámonos Ahí está Nos quedan tres, ¿eh? Vale, cuidado Que nos persigue Vale, creo que Quiero que piensen Que voy a ir Voy a ir aquí abajo Vale, lo tenemos Equipo enemigo superpotenciado No me lo creo Vale, voy a intentar llamar a la Ballena Umpa Vale, lo tenemos Vale Vámonos Vale, voy a pillar un poquito de hamburguesa Si puede ser Bien Perfecto Vamos a ver Hemos llamado a la Ballena Umpa No sé si nos ha dado lo que queríamos En verdad Porque creo que vamos a perder Pero bueno Hemos llamado a la Ballena Umpa Pleno Vale, le queda nada para ganar a ellos Ellos anotan ya Y creo que perdemos Perdemos No sé No sé muy bien Porque con Cat Bat Como no suelo jugar Es complicado Pero Creo que Cat Bat Para este modo Queda muy, muy, muy feo Muy feo Voy a seguir jugando Greya ¿Vale? En estas partidas Pero Creo que es complicado Me he hecho un KO que no está mal Hemos llamado a la Ballena Umpa Que era lo que yo quería Es lo que más quería de momento Llamar a la Ballena Umpa Ahí subimos un poquito Me parece bien Otro poquito más Insignias evidentemente que necesitamos Ahí está Subiendo un poquito Un poquito el pase Que vamos por la mitad Vale Vamos a seguir jugando con Cat Bat El próximo es ¿Cuál es? Hundimiento Vale El mapa de Dingo Dile Y porque hay tres Dingo Diles ¿Queréis que me ponga Dingo Dile también yo? Sería buenísimo Pero bueno Vamos a dejarlo de momento así Y vamos a ir a ver si ganamos la siguiente partida Con la Ballena Umpa Pues vámonos Listos Ballena Umpa en medio Ya lo sabéis Y potenciadores a los lados Voy a intentar perseguir Tanto las reliquias Como los potenciadores ¿Vale? Mi opción mejor O mi mejor opción Mejor dicho Va a ser pillar las reliquias Recordad que tenemos que hacer por menos unas cuantas Voy a entregar reliquias cada vez que pueda ¿Vale? Mi visión es ir A por el Bumpa ¿Vale? A por el Bumpa Digo A por la Ballena Umpa ¿Vale? Pillamos aquí Esto aquí Así que para eso necesitamos recoger Unas cuantas reliquias ¿Vale? De momento llevamos unas cuantas Esto me gusta Llevamos 6 Vamos a meter aquí unas cuantas ¿Vale? Otra aquí Perfecto Las reliquias va a estar complicadas ¿Vale? Vale Perfecto Llevamos reliquias Creo que ahí hay otro par más Voy a intentar potenciar esto Por si acaso alguien nos ataca Llevamos esta arte aquí Que eso es bueno Lo bueno que tiene este personaje es que puede planear bastante bien ¿Vale? Intentemos llamar las reliquias por aquí Hay unas cuantas Vamos a aprovechar Y de paso Pillamos Pillamos las de aquí ¿Eh? Yo creo que sí Pillamos los Bumpa Si puede ser No hay que jugarse a demasiado ¿Vale? No En serio He caído en el marco ¿Veis por qué no hay que jugarse a tanto? Sé que necesito Evidentemente Me ha matado En serio ella Eso no cuenta como gale Eso cuenta más como una Simplemente que me he caído yo ¿Vale? Vamos a decirlo así Vale Eso es para molestar Simplemente Perfecto Hay muchas reliquias Que evidentemente Se crash va a querer pillar Porque son muy sencillas para él Vale Voy a intentar entregar esto Parece que mi equipo Ninguno está intentando colocar aquí nada Vamos por el que yo Vale Perfecto Espérate Si yo me puedo alimentar a mí mismo ¿No? Pues ya está ¡Ja! La verdad es que este personaje para esto Sí que es el mejor ¿Eh? Pidamos por aquí Mira todas las reliquias que hay aquí Que son Parece que no Pero son bastantes reliquias ¿Eh? Vale Intenta que no lo bloque Intenta que no lo bloque Vale Perfecto Colocamos aquí Perfecto Llegamos Si esto es lo bueno Que como ellos se complican demasiado Me dejan todo el camino libre a mí Vale Pillamos aquí Pillamos otra vez Mira cuántas reliquias Voy a cascar yo ahora en un segundo Si puede ser Hay que hacerlo de poco a poco Para que no se note demasiado Vale Mira aquí está el El key job que estoy buscando Perfecto Perfecto Vale Casi tengo lo de los bumpas Vamos a ir rápido Pillamos por aquí bumpas Pillamos por aquí más Las reliquias es lo que más me interesa a mí Perfecto Vale Voy a intentar pillar Las reliquias él Pero se las voy a quitar ¿Vale? Vale Creo que con esta Ya tendríamos suficiente Para ballena bumpa ¿Eh? Esto simplemente es para tocar la moral Recargo esto Ballena bumpa lista Vámonos 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 Vale Reúne patitos Patitos Necesito patitos Vale Vale Patitos Patitos Vale Patitos Los patitos Había que hacer patitos Chicos No sabía que había que recoger patitos Para esto Bueno Por lo menos hemos conseguido Insignia de ballena bumpa También supongo No Los patitos supongo que será Que te dan más bumpas ¿No? Porque he visto de repente Los patitos Y así Anda Éramos 3 contra 4 Y hemos ganado 3 contra 4 Y hemos ganado Increíble Increíble Me he hecho lo top que yo Creo que así ya consigo El cofrecito ese Para mí Un poquito de experiencia Me ha llevado ¿Eh? Vale Vale Catback por ahí subiendo Insignia evidentemente Me lleva un montonazo Ahí está el cofre Justamente Y creo que me falta Una de llamar A la ballena bumpa Y tendríamos esta parte Más que completa Que es lo que a mí me gustaría Y con catback ¿Eh? La verdad Bien 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 Nos falta poquito Hemos hecho los que yo Necesarios Y lo de la ballena bumpa La verdad es que no lo espero así Pero ha funcionado ¿Sabéis qué? Voy a escoger a catback Pero voy a ponerme Esto Creo que va a ser más útil Y así me puedo curar un poquito Cuando esté cerca de la ballena bumpa La verdad es que ha sido Muy buena idea Qué pedazo de paliza Hemos metido Y vamos a esta partida A ver si nos sale Igual de bien Vámonos chicos Allá que vamos Estamos Evidentemente En el mejor mapa En el mapa famosísimo Vamos a intentar llamar otra vez A la ballena bumpa Y después de esto Intentar ganar Vale Aquí hay siempre un montazo de reliquias Lo digo en serio Vamos a aprovechar Que todo panera por ellas Y vamos a intentar llamar Y vamos a intentar llamar también A la gema ¿Vale? ¿Vale? Ahora mismo acabamos de tocar Bastantes morales Bastantes ¿Eh? Llevamos 6 de esto Vamos a intentar llamar a la ballena bumpa ya Intentamos anotar rápido Equipo aliado Súper potenciado ¿Vale? Llevamos por aquí Ahora que estamos súper potenciados Aprovechemos por ahí Aquí abajo Vale No voy a intentar tirar cosas Perfecto Perfecto ¡Ja, ja! ¿Vale? Intentemos ahí Vale Vamos a hacer un quello A ver Es que parece Parece De los tontitos Vale Vale, vale Ahora sí que no Menos más que tenemos Las hamburguesitas Vale Vamos a pillar la reliquia De aquí arriba Si puede ser Creo que va a ir mi compi Así que voy a pasar De ir a por ellas Vale Vámonos Pillamos aquí Se las quitamos al espiro Perfecto Vale Hemos tirado por ahí Al vacío No sé dónde ha caído Pero bueno Perfecto Casi me da ¿Eh? El Dingo Dail Parece que está APK El Dingo Dail No, perdón No es Dingo Dail Ese otro Vale Más o menos Voy bien Cuidado Que me va a perseguir Me va a perseguir Lo tengo clarísimo Ahora nos dejamos caer por aquí Hay que intentar Quitarle todas Vale Vamos allá Cascamos tres Vamos rápido Llevamos mascarita Perfecto Lo de la máscara Nos va a ayudar bastante Para ir más rápido Para intentar recorrer Todas las reliquias Rapidísimo Para abajo Vámonos Vale, cuidado Doble por aquí Doble por aquí Doble por aquí Pues sí que hay Sí que hay reliquias No es broma Hay un montonazo de reliquias Ahora que lo pienso Vale También hay que ser conscientes De que hay que meter esto aquí Vale A ver si nos deja de ser campeón Vale Perfecto Intentan Hacerme daño Bueno, es lo suyo Porque estamos compitiendo Por bien que consigue más cosas Y tal Pero Tampoco de esa manera Hombre Podemos ser amigos Lo que pasa es que quiero hacer las misiones Lo siento chicos Aquí no hay amigos entonces Hay que aprovechar esto Vale Casi tenemos lo de ballena gunfa Vámonos La lleno yo Ballena gunfa Listo chicos Ahora hay que recoger los patitos Reúne patitos Rápido 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 Vale Vamos a los patitos Los patitos Los patitos Vale Patitos ahí Qué bueno el patito Vale Vamos rápido Creo que cada vez que pillamos un patito Según me estoy loco Vale No veo más patitos Creo que hay uno aquí Sí, sí, sí Vale Tranquilos Patito aquí Patito Madre mía Creo que con la ballena gunfa Y los patitos Te los cargas a todos Perfecto Vale Muy buenas chicos Los patitos Nos han dado la victoria No sé por qué se ha llevado En la victoria O el MVP No lo sé No lo sé Pero yo creo que hemos jugado Lo suficientemente bien Para llevárnoslo nosotros Pero bueno Dice que no Así que ¿Qué se lo va a hacer? Hemos 3 vs 3 Perfecto Vaya Vaya, vaya, vaya Creo que con esto ya conseguimos todo Lo que es del evento Creo que era la ballenita El marquito Ahí está Insignia para subir Perfecto No está mal Míralo ahí como subimos El marquito Llama a la ballena Que lo necesitaba La verdad es que lo hemos hecho en 3 partidas Muy sencillo en el juego Y creo que con esto Podemos dejar el vídeo Vamos a ver cuánto nos queda Porque Creo que falta muy poco tiempo Para terminar el pase Yo lo digo como habéis visto Por la mitad Más o menos Pero mira Aquí podemos sacar bastantes Dicen ballena Consigue cualquier insignia Mira, conseguir cualquier insignia Nos dan cositas Y evidentemente Nos dan bastante Pero hemos conseguido Lo que me interesaba Lo de las gemitas El cofrecito Y tenemos esto semanal Aunque el pase de batalla Creo que termina en 10 días 9 En 9 días Estoy por el nivel 53 Hay muchísimas cosas Todavía que no llego Madre mía Muy complicado Pero bueno Espero que hayan disfrutado del vídeo No olvides dejar un grandísimo like Cracks Y nos vemos en la próxima Cracks Chao, chao 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 Chao